Existen unas tablillas sumerias que narran una parte de la historia de la humanidad totalmente desconocida. Contienen una información tan valiosa que si se conociera a nivel mundial sería el fin del imperio de los payos. En el museo británico se custodian las más valiosas tablillas sumerias del mundo antiguo, la biblioteca del rey Yuri, el traidor de Alexander, donde se ha escrito una parte de la historia de la civilización sumeria y de la humanidad. La biblioteca hallada en la ciudad Asiria de Ni la comenzó el rey Sargón, hijo de Alexandre, cuando era príncipe y reinó después de la muerte de su padre Alexandre el 19 de marzo, calendario actual del año 46 de Troya, es decir 344 de Cristo. El rey usurpador Yuri a partir de esa fecha continuaría su propia versión de la historia. Se han jalado hasta 22 en el tablillas valló los escombros del palacio real en Ni. Ni significa nuestra ciudad arrasada por el poder de Dios con grandes terremotos. La biblioteca contiene presagios sobre el futuro de la humanidad y usos de rituales usados por los veres para contactarse con la biotec y unos 40 textos de mitos y epopeyas de la tradición bíblica y la vida de Jesús en su primera vida antes de ser Alexandre posteriormente Eliseo. Los mitos hablan de los dioses aitanos y las epopeas de las hazañas humanas y héroes legendarios destacando el mito de la creación, el mito de los dioses aitones y la bíbele, escrita por Jesús en Biblios. En el mito de la creación se narra por qué los aitones decidieron crear al humano. En aquellos tiempos, cuando los haitones tomaron posesión de un globo lejano, crearon el cielo y la tierra, como si fuera un ordenado en el cual estamos dentro de su mundo ilusorio. Y nacieron los dioses como Jaungoico o Eluis Alexandre, a los que serían los regentes de dicho mundo creado por los haitoenes, superando en gran medida su propio mundo. Se dedicaron a hacer todo el trabajo de perfeccionamiento de este mundo ilusorio, aunque algunos escritos aseguran que los haitones también son parte de nuestra realidad y no saben bien cómo se formó el universo. Pero pasado el tiempo, al ver que los viajes espaciales eran ineficientes para colonizar nuevos mundos por la alta tasa de hombres y mujeres que morían, decidieron con Eluis Alexandre crear nuevos humanos. Se deduce que en esa era, Eluis era un genetista experto. Y, ayudado por Mistatu, una diosa hija de Jaungoico experimentó con la atracción de los rayos del sol. Se produjeron varias especies simiescas buscando crear un ser que sirviera a sus planes de formar humanos. Veres. Y el resultado fue el humano en la tierra. Era de color más oscuro que los veres, con gran fuerza física. Sin embargo, no eran aptos para su propósito principal de crear veres y ser ocupados por los dioses. No obstante, según se dice en los fragmentos de las tablillas, Eluis se autocreó a sí mismo al llegar a la tierra. Este era muy pequeño y no podía mantenerse en pie ni sentado, haciéndose sus necesidades encima. La diosa Mistatu se encargó a su vez de él, ya que era su hijo. Y al final, tenía que cuidarlo ella misma y lo subió a su regazo. No se trataba de ningún humano de piel oscura, sino de un bebé, el primer humano bere, como lo conocemos hoy en día, ya que todos los anteriores fueron creados en el intento de crear el humano bere, con poco éxito en la tierra. Otro texto importante en los mitos son los de Jaungo y Kotar, conocido por los babilónicos y los sumerios, como el mito del Pantateuco, de la Panta al Ozuco, donde narran los orígenes de Eden. Eliseo es el protagonista del poema y habla de los tiempos en los que los dioses buscaron independizarse de los dioses menores, creados por los haitones en el globo hispania, refugiados antaño por los dioses mayores. Los veres se cansaron de ser sus revoluciones y hacer todo el trabajo para ellos por sus constantes huelgas. Fue la guerra de los cielos, dioses mayores contra los menores que tomaron mucha fuerza por su gran cantidad y prácticas paganas. Dice el texto, los dioses menores tuvieron que drenar los ríos y limpiar los canales y las fronteras de la vida de la tierra cuando llevaban muchos años trabajando. Los dioses menores se quejan y deciden declarar la guerra y rodean el templo de Haungoiko. Se asustaron mucho. Entonces Eliseo y Sumistatú deciden solucionarlo creando a los hombres de piel oscura para trabajar. Aunque esto es falso, en realidad los crearon para crear nuevos humanos veres en otros globos. En las tablillas se dice que fue Atila ya en este globo el encargado de enseñar a los humanos chinos, creados por los dioses menores, los rituales de en un principio todo fue bien. Los hombres obedecían y trabajaban para alimentarse ellos y hacían rituales para alimentar a los dioses con el alagarto. Pero después de la guerra de Troya, la población creció y se juntaron con los dioses mayores. Empezó a rebelarse contra los dioses menores. En una tablilla se puede leer. Finalmente, tras una larga discusión, Alexandre les prometió enviar inmediatamente otro escuadrón de cósacos para informar a sus compañeros de interrumpir las matanzas de los lotes y la búsqueda del oro. También su misión sería expulsar de dicha zona a los numerosos chinos acechando a los lotes para matarlos. Los cósacos informarían a las poblaciones más próximas de la gran lotesie que los lotes tenían la protección de Alexandre. Los lotes eran los enterradores de los payos o sacerdotes paganos. Otra historia es de la extinción de los humanos de origen payo por parte de los dioses mayores en el famoso diluvio universal. Estos humanos estaban conformados por payos, chinos, egitanos, etaipayos y aparicanos. Fueron los 65 pales que legaron a la tierra que, por necesidad carnalés, tuvieron relaciones con los humanoides creados por ya un goico en la búsqueda de crear nuevos veres en otros globos con ayuda de los rayos solares de Dios Ra. El juicio por dichos cruces prohibidos creado a los nefilin nenes de los pales fue así. En aquellos días el altísimo ya un goico dirigió sus palabras sabias a los corazones justos a través de su onwe, su consejo celestial. Sin embargo pocos prestaron oído a la advertencia divina. El primer golpe anunciado finalmente descendió sobre la humanidad. Y aquellos que se burlaron de los creyentes en el onwe lamentaron su incredulidad. Siguiendo las indicaciones del celestial mensaje, los creyentes heriguieron imponentes arcones cuadrangulares, celados herméticamente como refugio para una pareja de cada criatura. Animales, tanto machos como hembras, encontraron albergue en estas monumentales arcas preparadas para el cataclismo que se avecinaba. En el año 777, de las Marías, el satalito, la luna, en su término antiguo, abandonó su órbita desolada más allá del sistema solar y se aproximó a la Tierra con un destino ineludible. La tranquila órbita terrestre se vio turbada por la llegada de este globo sin vida, cuyo roce con nuestro planeta casi llevó al choque inevitable. Fue entonces cuando la Tierra, desde sus entrañas hasta su superficie, se estremeció en una danza de destrucción. Donde la luna rozó la Tierra, la desolación se esparció, calcinando la Tierra y aniculando con su abrasador calor a toda forma de vida, ya sea vegetal, animal o humana. Una vasta franja de la Tierra fue consumida por las lamas más devastadoras, mientras que las aguas de océanos, mares y ríos se desbordaron, inundando vastas extensiones de tierra firme y sumiéndolas bajo su furia tempestuosa. Terremotos monumentales, como el látigo de la Ira Divina, azotaron la tierra de polo a polo, de oriente a occidente. El continente americano, en su extremo sur, se descayó de África y emprendió su viaje hacia el occidente. La placa continental, en un deslizamiento maestroso, se desplazó abruptamente miles de kilómetros, alzando su parte que colindaba con el Océano Pacífico. Así, el primer golpe se consumó, dejando tras de sí un rastro de desolación y cambio que resonaría a través de las eras, recordando a la humanidad su frágil existencia en el vasto cosmos regido por la voluntad divina. Esta provocaría la primera extinción humana de este globo terrestre. Esta sería recogida en la Biblia como el gran diluvio. Sin embargo, en esta ocasión, el castigo fue tremendo y resultó ser más desastroso de lo planeado por la advertencia que se dio a los humanos que no hicieron caso y fallecieron muchos más de los previstos. Por eso, según las tablillas, los dioses mayores lloraron. No por el sufrimiento de los humanos que les daba igual, sino por el sufrimiento de Eliseo y sus tres shurides en este globo aleccionador. Los grandes dioses, los veres, estaban sedientos y hambrientos. Mistatú, la diosa, ya en los cielos, los miró y lloró. La gran diosa madre se queja amargamente, porque los veres no han sabido hacer bien su trabajo. La diosa llora y dice, los veres van a pasar hambre. Se ve que quedaron pocos humanos para alimentar a los veres. Los payos que quedaron volvieron a sus sacrificios, los cuales los dioses mayores ya habían prohibido. De esta manera, pensaron que agradarían a Jaungoico. En el regreso de Eliseo, en su segunda vida como Alessandre, diría lo siguiente, aún registrado en las Biblias actuales. ¿Para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Dice Jehová. Harto estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Cuando venís a presentaros delante de mí, ¿quién demanda esto de vuestras manos, de que pisoteéis mis atrios? No sigáis trayendo ofrendas vanas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas. No lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Isaías 1.11.13 Hoy, este pasaje el pagano lo interpreta como que Yahvé no aprecia los sacrificios cuando son solo rituales vacíos y no van acompañados de una vida justa y obediente. Es simplemente que esos actos para él son repulsivos y salvajes. Actos de los dioses menores solicitan a su pueblo como parte de su diversión, control de natalidad y a través de su sangre lograr una vida extendida. Siempre los dioses menores han estado enfrentándonos. No eliminarán a todos porque necesitan alimentarse de la destrucción que provoca la guerra. Siempre han temido que nos revelemos y no les proporcionemos la energía monetaria que necesitan. Por eso nos temen. Del contenido de las tablillas se deduce que, llegado el juicio final, antes de ello provocarán algún evento para reducir la población. Han controlado a la humanidad con guerras, hambrunas, inundaciones, cataclismos. Tienen mucho miedo a que nos revelemos. Actualmente siguen el mismo patrón, pero cada vez hay más gente que conoce la verdad de Alexandre Eleazar. Y aunque intentan ocultarla, la información está al alcance de aquel que la busca y se extiende por las mentes de todos los antepasados de los dioses mayores. Una vez más, nos liberaremos de sus garras en el día del regreso. El libro de Istroila ya está a la venta. Puedes adquirirlo en físico y en formato digital en los comentarios o en la descripción del video. Gracias. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó el contenido y la edición, te pido que me dejes un like o te suscribas a mi canal. Recomienda este contenido a otros. Te habló Henry y te deseo muy buenas noches.